Bueno, buenas tardes, bienvenidos aquí a la Casa del Soldado, a la Brigada de Selva Nº 17 Pastaza y a nuestra unidad, al Batallón de Operaciones Especiales en Selva Nº 47 Ibias. Efectivamente, respecto a la inquietud y a la pregunta que usted me formula, el día de ayer en horas aproximadas de 11 a 1 de la tarde, se realizó una misión, una operación de control de armas, municiones y explosivos dentro del marco legal que compete a Fuerzas Armadas. Justamente en esta actividad, en esta operación, el personal militar pudo encontrar un hallazgo de un arma tipo pistolón, me refiero a un arma artesanal tipo revólver con un cañón largo en la cual había sido abandonada, ante la presencia de personal militar en el punto, específicamente en la avenida 10 de Noviembre y Alberto Quiñones, a la altura del Parque de Shell, ante la presencia militar, aparentemente una motocicleta había dejado abandonada esta arma escondida en el sector, ante lo cual personal militar, al hacer el hallazgo, encuentra esta arma tipo pistolón. Esto como parte de las misiones que cumplen Fuerzas Armadas y se estima que por la presencia militar, la presencia disuasiva, que de una u otra manera también la ciudadanía puede apreciar que se están haciendo estos operativos, personas malintencionadas de pronto, con alguna finalidad, al tener esta arma, pues al ver la presencia, dejaron abandonada en el sector. Con este procedimiento fue entregada este hallazgo, esta arma a la Policía Nacional a través de criminalística para que ellos puedan determinar la procedencia del arma y si es que a lo mejor con los procedimientos técnicos periciales haya sido utilizada en algún otro acto de esta delincuencia que está aflorando a veces en la ciudadanía. Normalmente no, actualmente no está autorizado el porte y la tenencia de armas, esto tiene un procedimiento legal que se lo hace a través de control de armas que pertenece al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin embargo, no está autorizado el transporte de armas, el porte ilegal de armas, en las cuales ciudadanos a veces piensan que se lo puede hacer como una forma normal de actividad, el estar transportando este tipo de armamento, muchas veces también de munición, pero actualmente está prohibido. Y obviamente, como usted manifiesta, esto involucra que esa persona pueda ser detenida y ser llevada a un proceso legal por el transporte y el porte de estas armas. Sí, justamente como le vuelvo a manifestar, esto es a través del Departamento de Control de Armas que justamente aquí en la jurisdicción del Puyo tenemos aquí en nuestra brigada, existe el punto en donde existe la atención por parte del Departamento de Control de Armas, que como digo, pertenece al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ante cualquier inquietud de la ciudadanía es el lugar adecuado para que se pueda hacer la consulta respectiva respecto a este tipo de armamento o munición que a veces piensan que se puede transportar, pero no es así.